Personalmente, te cuento algo de escurridas Personalmente, te cuento adormecida No sirve de nada tanta belleza Si no utilizas tu cabeza 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 Tal vez prefieras ser como ellos te quieren Tal vez tú quieras ser reflejo de sus espejos No sirve de nada tanta belleza Si no utilizas tu cabeza 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 No sirve de nada tanta belleza Si no utilizas tu cabeza